¡Gracias! 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 El cielo su verdad es anunciada La leyenda de Yesuella La estrella se explica Y al imperio sueldo El roguín hijo de viento En la memoria de su padre Su grandeza forró Y su hólicos tuvo En la muerte El reconocimiento al fin conseguido Que el cristal en la sombra del mar En la vida su legado ha cumplido Su legado ha cumplido El reconocimiento al fin conseguido En la sombra del padre caído Su legado ha cumplido El reconocimiento al fin conseguido El reconocimiento al fin conseguido El reconocimiento al fin conseguido El reconocimiento al fin conseguido